Solo un Tribunal Constitucional pro e imparcial garantiza la democracia y nuestros derechos humanos. La importancia de un Tribunal Constitucional es fundamental en realidad para la democracia y también para la vigencia de nuestros derechos humanos. Si nos damos cuenta, en los últimos tiempos el Tribunal ha resuelto conflictos o situaciones que tienen que ver con el derecho a la salud, con la educación, con la vivienda, con el agua potable, con las tierras, temas de corrupción, temas de pueblos indígenas y un conjunto de derechos que en realidad nosotros podríamos, que atraviesan toda nuestra vida, ¿no? Y en realidad podríamos decir que uno se levanta, se acuesta y duerme con el Tribunal Constitucional. Bueno, su impacto es que justamente si no es un tribunal cuyos tribunos, miembros, magistradas y magistrados, digamos, tengan conocimientos, tengan prioridad e idoneidad, en realidad lo que termina produciendo es que se va deslegitimando, nosotros vamos perdiendo derechos, ¿no? Porque sus fallos empiezan a ser contradictorios, no solo contradictorios con el orden interno y la propia Constitución, sino incluso con el desarrollo que tenemos ya logrado y avanzado con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en realidad, se nos pone, digamos, un tribunal que no respeta esos criterios, nos pone en peligro a todos en la sociedad.